Hola, en este video te quiero mostrar unos cubrebocas muy fashion, vean este está precioso, en color rosa, rosa bajito y lleno de lentejuelas, pero bien chiquitas, así como brillosito, o no sé si serán lentejuelas, pero brillan como las lentejuelas, que pueden ver, son redonditas minis, pero miren que bien se ve la chica, con este cubrebocas, ahora, este, que tal, es como para una novia, no, para no sé, un evento como más, como más elegante, más, más, como que quiero decir muy arreglada, este también, tiene brillos, para las que les encanta el color negro, vean los aretes, el maquillaje que trae, yo creo que, en todas las cosas puede llevar, un poco de nuestra personalidad, hasta en los cubrebocas, vean este que bonito de flores, blanco, con flores rojas, con flores rojas, y de colores, vean la calle azul, las ramitas verdes, y con unas aretes, muy fashion, este es igual que el otro, pero en color negro, el encaje tan bonito, tan así como muy delicado, se ve, bueno, este es como, muy impresionante, no, vean, este es como, este es como, de joyería, pero este no sé, si cubra suficiente, porque, pues no tiene nada de tela, por aquí se puede escapar, así como que, no tapa bien, pero bueno, se ve muy bien, estas que son diferentes, para las personas que quieren lucir su labial, porque si, pues, al taparnos la boca, nos ponemos un labial padrísimo, y ni se nota, pero miren que buena idea, el labial padrísimo, y con cubrebocas, ay, este me pudo encantar, bien, así anda, siempre bien arreglada, de la boca, está divertido, está muy fashion, y este, este también está padre, porque, pues se puede ver, tu labial, miren, miren que lindo color de cabello, como color miel, hay cubrebocas de diferentes, bueno, este es el mismo, el de una mariposa, guau, hasta las alas le sale, muy original, y muy lindo, ahora que la mariposa, pues puede ser de colores, y este, este le cubre, hasta el cuello, está muy bien para, también para el sol, y el cuello, este protegido, este es muy parecido, pero en color negro, ay, este está padrísimo, miren, pero eso sí, los ojos bien maquillados, está padrísimo, como este, sí, siento, también estaría padre, tener así, con una rosa, con uno morado, qué bonito se ve, y este con una flor, por un lado, también se ve muy lindo, a las que les gusta, mucho lo negro, y que se ven muy elegantes, con el negro, guau, esta es una idea padrísima, para una boda, el novio, y la novia, con encaje, y pedrería, así, con perlitas, como muy delicada, me fallo, vean, otra opción, para una novia, qué bien, vean, este con florecitas, es que, es que, aquí, como que no importan, las circunstancias, siempre, sacar tu lado, falso, y si hay que taparnos la boca, no la tapamos, pero bien arregladas, son buenísimas ideas, este es más sencillo, y bueno, el novio, con el moñito negro, son buenas ideas, muy padres, que espero les guste, esto es como, para poner atrás, del cubrebocas, que sea como, de pedrería, parece como, una pulsera, bonita, vean, opciones diferentes, esto que cuelgue, atrás, del cubrebocas, con, como con charm, espero les haya gustado, mucho estos cubrebocas, a mi el que más me gustó, es este, nos vemos en otro videito, bye, chau,